Los programas Logros de Aprendizaje Pela realizaron una expoferia en la Casa de la Juventud, en donde se expuso los materiales realizados y puestos a disposición del aprendizaje de los alumnos durante el año. El día de hoy se está llevando a cabo la primera expoferia Avances y Productos del Pela, o sea del programa estratégico Logro Aprendizaje, cito en el lugar de la, como se ve en la Casa de la Juventud. De acuerdo a la organización que hemos tenido, se han trabajado diversas estrategias de intervención, como es talleres, como es pasantía, microtalleres, entre otros trabajos, y el día de hoy estamos mostrando de alguna manera todo el avance del Pela, o sea, cómo se va a trabajar la metodología. Para eso, de acuerdo a la directiva que se ha planteado, el día de hoy estamos mostrando tres categorías. Los participantes son profesores y docentes de nivel inicial y primaria. Las categorías son lo que es producción de textos, producciones de texto, producción escrita de los niños y niñas. Ese es el trabajo realizado con material educativo, tanto estructurado y no estructurado. Y a su vez, la otra categoría se refiere a lo que es estrategias metodológicas, trabajadas, desarrolladas en una sesión de aprendizaje. Con énfasis en las áreas de comunicación y matemática. Bueno, se ha hecho una selección previa. Cada acompañante pedagógico que tiene a cargo varias instituciones educativas ha hecho una selección y ha traído como muestra a un representante de cada categoría. Entonces, vale decir que el día de hoy contamos, como son siete acompañantes, siete por tres son más o menos 21 participantes. El día de hoy es una expoferia, es competitiva. Nuestros mejores representantes van a participar el día dos en la ciudad de Huacho, en la Dirección Regional de Educación, para competir con Lima Provincia, con las demás UGELES. Entonces, el día de hoy contamos con los jurados, tenemos un jurado de primera línea. Está la señora Gloria Merino, que es consultora de USAID y SUMA. Contamos también con la presencia de la licenciada Zayda Trejo, coordinadora regional de Lima Provincias. Asimismo, como la responsable de pela inicial y primaria, la señora Carmen Padilla. Son los jurados que el día de hoy van a tener a cargo la tarea difícil de poder elegir nuestros representantes para el día 2 de diciembre. Lo que sí puedo considerar es que ha habido un trabajo bastante de gran esfuerzo. Los señores acompañantes se les ha asistido técnicamente. Se está trabajando de manera muy sistemática, muy organizada. Pero, sin embargo, es importante precisar que los objetivos y los planteamientos propuestos para lo que es educación, generalmente los resultados son a largo plazo. El tema educativo no es un impacto inmediato. O sea, los productos se ven a largo plazo. Pero, sin embargo, puedo ver la participación de los profesores, hay compromiso por parte de ellos, en los talleres han asistido, han participado, han dado su aporte. Entonces, por ahí se puede dar un indicador que hay una buena aceptación a parte de los docentes. Gracias. 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 Gracias.